Hijo, no hay nada más doloroso que orarte mal, no hay nada peor que saber que necesitas ayuda y no poder convencerte para que te abras y nos dejes intervenir. Nos interese hasta las lágrimas cada día que pasas encerrado en tu cuarto. Es imposible expresar lo que sentimos al verte tan apagado. Sosoto, tu sonrisa, tan característica, se ha borrado. Tus abrazos llenos de amor, desaparecidos. No nos hablas, la comunicación entre nosotros no existe. Siempre fuimos una familia unida y esto nos está partiendo en mente, nos destroza. Cada vez que salís de casa, nos quedamos despiertos porque tenemos miedo que nos llamen para darnos una mala noticia. O pensamos que no vas a volver. Cuando escuchamos la puerta, respiramos porque al menos llegaste. No de la forma que nos gustaría, pero sí con vida. Hijo, no te sigas haciendo nada. Estamos contigo en él y sé que vamos a salir a él. Te queremos mucho, papá. Te pedimos que te des y nos demos todos una oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!